En una reñida y discutida lucha que valía medalla de bronce en los Juegos de Pekín, Ángel Balodi a Matos medalla de oro en Sidney 2000 y campeón panamericano peleaba contra el kazajo Armand Shilmanov en la categoría de más de 80 kilos y ganaba por 3 a 2 cuando sufrió una lesión en un pie. Los médicos del cubano subieron al tatami y lo atendieron, pero cuando Matos se levantaba el árbitro le dio la pelea por perdida y señaló a su rival como ganador. Los entrenadores también entraron al tatami para disputar el resultado y fue entonces cuando sumido en ira, el cubano batió al árbitro, el sueco Shakir Sherbat, en la cabeza y además golpeó a un juez que intentó controlarlo. Tras la agresión, las autoridades del Taekwondo suspendieron este sábado de por vida al cubano Matos para competencias oficiales, pero el castigo todavía debe ser aprobado oficialmente por el Comité Olímpico Internacional, COI, y Matos tendría el derecho de apelar la decisión.